Bueno, como soy trabajadora sexual hace bastantes años y nunca lo he comentado a mi ginecólogo porque lo sé que hay tanto estigma, te ven como si fuera la peor cosa que puedes hacer y que me iban a tratar diferente, pero entonces me decidí a comentarlo. Y me lo comenté y me preguntaron, la primera cosa que me preguntan era si tenia VH y luego me preguntaron si tenia novio y si que tengo novio y me asomaron que el tambien era sexualmente activo, como hacemos con estas cosas y lo vi como, no me vea mi trabajo como un trabajo porque, no se. ¿Y que pasa cuando hablas de que consumas drogas? Claro, me ven, supongo el ordenador que estoy tomando metadona y preguntaron que tipos de drogas consumo y digo ninguno y me sigue preguntando algo tienes que estar consumiendo porque veo que estas en programas de metadona y claro, ahora mismo hace años que no estoy consumiendo. Porque programación de metadona no implica que una persona esta consumiendo algo, muchas veces te ven como un aeronómano, siempre estas un aeronómano, te ponen esa etiqueta ¿no? y muchas veces me he ido a pedir ayuda, de dejar de consumir y basicamente me han dicho que es imposible, que una vez consumiendo siempre va a estar consumiendo y te hace sentir mucho mas pequeño ¿no? como si no fuera teniendo derechos, como no sermos humanos. ¿Y que le pasó a la amiga cuando tuvo un bebé que se dio? Pues a mi amiga, de tener un bebe ella esta uvh positiva y se vieron que el niño también salia con uvh positiva y cuando se vieron eso pues cambiaron mucho la manera como lo trataron y hasta el padre del niño no dejaron estar en la misma habitación como ella y claro, y le echaron al bebe también y claro, como si fuera una enfermedad aeróbica y hasta los médicos y hasta ellos lo trataron diferente. Y luego no tuvieron ningún problema, el bebe luego negativizaron y todo bien. Pero claro, me parece increíble que hasta los médicos como servicios sociales y ginecólogos te tratan muy distinto ¿no? Pues me gustaría que la estigma y la discriminación contra nosotros ya no existe porque el trabajo sexual es un trabajo como cualquiera, es un trabajo digno y debemos tener los mismos derechos laborales como cualquier otro trabajo. También la estigma contra el uvh. a mi me gustaría poder decir a mi madre de que trabajo ¿sabes? porque, pero no puedo por el estigma contra todo. Y que vieron mucha gente que también el uvh es algo muy horrendo pues muchas de mis amigas que son uvh positivos son guerreras, son súper fuertes, son lo que hemos sobrevivido es muy potente y hacerte una mujer fuerte, no es algo malo, es algo, no es algo malo. No.